Siguen las turbulencias en Banamex, se descubre otro fraude y se anuncia la salida del copresidente Manuel Medina Mora. Nerviosismo en los mercados financieros. Persiste una tendencia a la baja en todas las bolsas. En Estados Unidos se perdieron las ganancias acumuladas durante todo el año. Los precios del petróleo también van en picada. La mezcla mexicana en su peor momento desde 2010. Le hablaremos del virus del ébola. Especialista dice que hay una histeria injustificada porque ya se propagó a los países ricos. Y comienza en Morelia el Festival Internacional de Cine. El atractivo Alejandro Iñárritu y su película Bittmann, candidata al Oscar. Esto y más hoy en Efecto Financiero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Efecto Financiero. Soy Felipe Flores Núñez y le transmito desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Estoy en redes sociales y mi Twitter es arroba Felipe Flores Núñez. Con 427 votos a favor y 35 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este fin de semana la Ley de Ingresos para el 2015 y la remitió al Senado de la República. El dictamen prevé un crecimiento económico de 3.7% y un déficit del 1% del PIB. Igual contempla un ajuste a la baja en el precio del petróleo de 82 a 81 dólares por barril, así como el aumento de la cotización del tipo de cambio de 13 a 13.40 pesos por dólar. También confirma que habrá un solo aumento de la gasolina durante el año, que se aplicará en el mes de enero y que será del 3%. El paquete de ingresos estima que el país obtenga recursos adicionales por casi 27 mil millones de pesos, por lo que la recaudación total sería de 4 billones 703 mil millones de pesos. Ahora el Senado tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el paquete económico del año entrante, en tanto que los diputados a principios de noviembre deberán elaborar el presupuesto de egresos. Y a propósito de la Ley de Ingresos y Egresos, la Coparmex hizo un llamado a los legisladores para que sea aprobado un paquete que incentive la inversión y la generación de empleos. Habla su dirigente nacional, Juan Pablo Castañón. Los diputados y senadores están obligados a hacer un gran esfuerzo para aprobar un paquete económico que realmente beneficie a los mexicanos, aprovechando las señales de recuperación y preservando especialmente las variables económicas para blindarnos ante los riesgos del sector externo. Coparmex ha venido señalando la urgencia de incorporar medidas fiscales que estimulen la inversión, que atraigan capitales, que promuevan el empleo formal. Nosotros hemos percibido una buena disposición de los legisladores a escuchar nuestras posiciones. Por ello, hacemos un llamado urgente al Congreso para que sea aprobado un paquete de incentivos para la inversión y la generación de empleos. El crecimiento de la economía y la creación de oportunidades de empleo formal es la mejor manera de abatir la pobreza y de mejorar la calidad de vida de las personas, de los niños, de las mujeres, de los hombres y de los ancianos también, que hoy están en condiciones vulnerables y que enfrentan carencias alimentarias de salud y de educación. La crisis de los precios del petróleo sigue avanzando y su cotización está ya por debajo de los 83 dólares, nivel que tenía desde 2009. La tendencia a la baja afecta también a la mezcla mexicana de petróleo, que incluso marcó 77.9 dólares por barril, su peor precio desde 2010. Esta situación adversa para el precio del crudo sigue en declive por las malas estimaciones previstas para algunas economías avanzadas, especialmente China y Europa, y por la mayor producción que se espera de Arabia Saudita y Estados Unidos, aunado al reciente fortalecimiento del dólar. El gobernador del Banco de México, Agustín Casterns, ha desestimado esta tendencia a la baja al señalar que podría ser mitigada mediante el uso de instrumentos, como los fondos de estabilización y la posibilidad de coberturas. Lo cierto es que hay preocupación porque la volatilidad actual en el precio del petróleo es un fenómeno decisivo que puede afectar las finanzas y la economía mexicana en su conjunto. Y el clima de tensión que se vive en varios mercados financieros castigó particularmente a las bolsas de valores, despertando el temor de inversionistas. Por lo pronto, la tendencia es a la baja y la bolsa mexicana no es la excepción. Desde que logró acercarse hacia un nuevo máximo histórico el pasado 8 de septiembre, cuando cerró en 46.357 puntos y parecía volar hacia los 47.000, el principal indicador bursátil local ha retrocedido alrededor de 8% y ya incluso rompió a la baja el nivel de las 43.000 unidades. El origen de este movimiento de ventas masivas, conocido como el sell-off, proviene de los Estados Unidos, donde las caídas que acumuló durante la semana el índice Dow Jones lo llevaron a evaporar las ganancias que registrara durante todo 2014. Como es natural, tras esta racha perdedora se han encendido muchas alarmas y se reavivaron voces que pronostican una contracción muy fuerte en los mercados accionarios. Y mire usted, un tema que ha preocupado en los últimos meses a la comunidad internacional es el relacionado al contagio del virus del ébola. La Organización Mundial de la Salud reporta que más de 8.000 personas han contagiado, de los cuales ha muerto la mitad, o sea, más de 4.000, la mayoría, por supuesto, en países africanos, que es donde el brote se ha expandido de una manera muy rápida. La pregunta es, ¿qué es el ébola? Por un lado, para ubicarnos en el contexto y, segundo, ¿se justifica ese pánico que han generado países ricos, países poderosos? Tenemos la opinión de una especialista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora, ¿nos puede explicar en primer término qué es el virus del ébola? El origen se dio a partir del contacto que desde aldeas pobres africanas tenían con distintos animales. En este momento sigue permaneciendo el virus como reservorio animal en los murciélagos. A partir del año 76, al día de hoy, bueno, primero se llamaba fiebre hemorrágica del ébola, ahora es enfermedad por ébola, porque si bien existen hemorragias asociadas, existen situaciones que hacen a la dificultad de funcionamiento del riñón por un lado y del hígado por otro lado, haciendo que la mortalidad asociada sea alta. 9 de cada 10 personas fallecen a causa de la enfermedad. Y esto es lo que ha dado origen al pánico colectivo que en este momento se ha creado en relación al virus. Mi particular interpretación es que la razón de por qué en este momento hay la histeria colectiva que hay en relación al ébola se da fundamentalmente porque ya Occidente está infectado. Aquí lo que se ha dado es un fenómeno de propagación de la enfermedad, o sea, de decir, ya hay un caso acá, ya hay otro caso allá. Entonces esto lo que crea es miedo dentro de la población. Lejos de incrementar el conocimiento de qué hacer, cómo hacer, se incrementa más el miedo. Y el peligro de esto es que esto que estamos asistiendo en este momento fue exactamente lo que vivimos alrededor de los 80 con el SIDA. Entonces resulta que el temor a la enfermedad lo que hace es que finalmente se discrimine a la gente. ¿Quiere decir entonces que en este momento pareciera más grave la crisis de un contagio de pánico que un contagio, una crisis de la propia enfermedad del ébola? Así es, así es. O sea, no podemos bajar la guardia en el sentido de que producto del desplazamiento en el planeta perfectamente pueden llegar, en este caso a México, personas que hayan tenido contacto con algún otro paciente y que a partir de ahí necesitemos tomar medidas más severas. Pero a lo que me refiero es a esto. Este virus, que es un virus que produce una enfermedad hemorrágica, no puede compararse a lo que estamos viviendo en relación al dengue, por ejemplo, a lo que estamos viendo al chikungunya, que está mucho más cerca de nuestra frontera, en el salvadores, en donde se han producido más casos. Entonces creo que es importante la toma de medidas, pero la toma de medidas tiene que ser llevada en conjunto con el apaciguamiento a la población de toda esta situación y con la atención de enfermedades que en este momento nos están siendo más importantes. O sea, tenemos en el mundo más muertos por malaria en este momento que por ébola. Tenemos más muertos por tuberculosis, minuto a minuto se están produciendo estas muertes. Tenemos más muertos por fiebre amarilla, que es otra enfermedad viral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las posibilidades de diseminación son reales, pero que no corresponden a toda esta histeria que se ha generado. No hay razones para una emergencia sanitaria global. No hay una emergencia sanitaria global. Lo que debería haber es la toma de medidas preventivas globales. Vamos a un corte. Al regresar le platico sobre las turbulencias en Banamex, donde las aguas parecen no asentarse.